La cana aumentó y va a seguir aumentando más según lo que dicen los proveedores, los abastecedores, va a seguir. Hoy el kilo de pulpa está 850, 880, 900, ese es el kilo de pulpa lo que está hoy día. Pero eso no va a tender a... Andrés, ¿cuál es el motivo? ¿Qué te dicen? ¿Por qué aumenta? Uno de los motivos, bueno, la incertidumbre económica que hay, no se sabe dónde va a parar esto. Y otra vez lo que pasó también esta semana, lo que ayudó también a la suda, viste, la lluvia, esto que no se podía secar el campo, los caminos, todo eso. O sea, cualquier excusa, digamos, para aumentar. Los vendedores de hacienda no quieren vender la hacienda hoy día, los vendedores de animales no quieren vender porque saben que va a aumentar todo. Entonces te culan con que la semana que viene va a estar otro precio, que eso no es otro. Lo que pasa es que nosotros los chiquitos, los carniceros, digamos, comunes y silvestres que vendemos al público, tenemos que pagar las consecuencias de la suda porque el cliente lo entiende. Pero nosotros tenemos que hacer manavares para poder seguir subsistiendo porque la carne va a llegar a, según lo que dicen, estima que va a llegar a 500 pesos de costo. Eso implica que un kilo de carne a fin de año va a estar a 1000 pesos. Es una incertidumbre porque no sabemos dónde va a parar esto, porque nosotros también tenemos que vivir, tenemos nuestro gasto fijo, tenemos nuestras obligaciones y todas esas cosas. La verdad es que no sabemos qué vamos a hacer, dónde va a parar esto. La gente está consumiendo menos. Porque una que la plata no alcanza y otra que subió todo y la gente no sabe qué va a pasar. Qué bueno. O sea que hoy, Andrés, hablar de hacer un asado, lo tenés que pensar 10 veces. Y un asado, tenés que, para 4 kilos de asado te sale 4.000, 5.000 pesos. Tenés que hablar de 850 pesos, 900 pesos el kilo de asado de ternera.